24 horas, Radio Nacional de España, Marc Salag. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Hoy el titular con el que abrimos este informativo no puede ser más preocupante ni más claro. España alcanza hoy el máximo de contagios notificados por sanidad en 24 horas. 38.869 nuevos casos de coronavirus, a los que hay que sumar 145 víctimas mortales. Nunca se había llegado a estos números, pese a la gravedad de las cifras y al riesgo extremo de contagios en prácticamente todo el país. El ministro Illa lo fía todo a las medidas que se han ido aplicando más o menos desde septiembre y no contempla el confinamiento contundente que piden algunos médicos, algunos científicos y también ya algunas comunidades autónomas. Pues nosotros tenemos la experiencia ya de haber derrotado una segunda ola con una estrategia que ha funcionado y pensamos que si se aplica en esta ocasión la misma estrategia como nos consta que se está aplicando por parte de todas las comunidades autónomas pues obtendremos los mismos resultados siempre y cuando esperemos el lapso de tiempo para ver los efectos de las medidas que se están tomando. Lo que está claro es que las comunidades aceleran el ritmo de ampliación de las restricciones para afrontar este complicadísimo momento. Murcia acaba de anunciar que prohíbe toda reunión fuera del núcleo de convivencia y Extremadura, que es la comunidad ahora mismo donde la situación es más grave, con más incidencia acumulada. Ha anunciado esta tarde el cierre perimetral de todos los municipios a partir de esta próxima media noche y el cierre de hostelería y comercios no esenciales en todas las localidades de más de 5.000 habitantes. Dice el presidente Fernández Vara que además todo esto irá acompañado de más test. Y esa es la manera de luchar contra el virus, de ganarle la batalla, ir a por él, ir a por él. No que él venga por nosotros, sino ir a buscarlo en la gente a la que no le está haciendo daño, pero que pueden contagiar. También hay nuevas restricciones en La Rioja o en Galicia que os contaremos en un momento. Vienen, por lo tanto, tiempos difíciles en la lucha contra la pandemia. Mientras tanto afrontamos hoy una nueva noche de temperaturas muy frías en gran parte del país, aunque poco a poco, afortunadamente, las consecuencias del temporal van mejorando. Por cierto, se ha confirmado ya que la Ciudad de Madrid pedirá mañana la declaración de zona catastrófica, una decisión que, recordemos, corresponde al Consejo de Ministros. Filomena nos ha dejado también un importante aumento del precio de la luz y el enésimo desencuentro entre miembros del gobierno de PSOE y Unidas Podemos. La parte socialista admite que ahora mismo es difícil hacer algo para bajar las tarifas eléctricas y Unidas Podemos pide medidas ya. Vamos a escuchar a la ministra Irene Montero y a la vicepresidenta Teresa Rivera. Es evidente que la factura de la luz está subiendo y que eso es un problema al que el gobierno tiene que dar respuesta. Y además, en el acuerdo de gobierno hay propuestas en este sentido. Y ver con respecto a las distintas alternativas de intervención en el mercado que se están proponiendo desde el punto de vista teórico-conceptual, cuál es la más práctica, la más sencilla, la más segura. Por cierto, que en un rato en nuestra mesa de corresponsales veremos cómo son las facturas de la luz en otros países europeos. La luz, por cierto, no es el único desencuentro del día en el gobierno. El otro es la negativa del PSOE a la comisión de investigación del rey emérito por las tarjetas opacas. Ante las críticas de Unidas Podemos, respondía esta tarde en el canal 24 horas la vicepresidenta Carmen Cabo. Lo que tiene que estar funcionando es lo que está funcionando, las vías que están abiertas de investigación en la justicia de nuestro país, porque todo lo demás nosotros entendemos que no es una función que pueda cumplir en este momento la Cámara, lo dice una sentencia del Tribunal Constitucional. Y en los deportes, hoy protagonismo doble para las Supercopas de Fútbol. Jorge Duvato, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marc. Sí, tenemos ahora mismo en marcha la segunda semifinal de la Supercopa Femenina. Se enfrentan Barcelona y Atlético de Madrid. Minuto y marcador en Almería, Javier Gómez Granados. Estamos en el minuto dos y medio de la segunda mitad. De momento no hay goles, Atlético de Madrid cero, Fútbol Club Barcelona cero. A las nueve, primera semifinal de la Supercopa masculina. Se enfrentan Barça y Real Sociedad. Tenemos ya onces iniciales, Josep Capel. Sí, tenemos onces iniciales y no juega Leo Messi de inicio al banquillo por esas molestias musculares. Va a jugar Brightwood en su lugar. Tampoco juega Serginho Des, lo va a hacer Mingueza en el eje de la defensa junto a Araujo el Engled, los dos vuelven porque no estuvieron en Granada en la Real Sociedad. Respecto a lo previsto, solo un cambio. No juega Janosay de inicio. Va a jugar arriba Guridi junto a Isaac y Portu. Además, ya es oficial Musa Dembele, nuevo jugador del Atlético de Madrid. Llega procedente del Olympique de Lyon. Lo contaremos todo en tablero deportivo a partir de las ocho y media. También las palabras de Javier Tebas, el presidente de la Liga, en televisión española sobre el polémico viaje del Real Madrid a Pamplona. Y seguimos, como no, muy pendientes de la meteorología. Continúan las heladas con avisos rojos por frío intenso en el este de Aragón y también en Guadalajara. La ola de frío empieza a remitir, aunque apenas es perceptible, Pablo Jiménez. La temperatura sube de media 2 grados, aunque de menos 10 a menos 8, siendo sinceros, los más afectados por la ola de frío apenas notarán la diferencia. Las máximas tampoco varían demasiado, aunque predominan los ascensos en todo el territorio, sobre todo al sur de la península, que será donde más se note el cambio. Por nombrar algunos ejemplos, tendremos mínimas de 0 grados en Oviedo, menos 4 en Badajoz y menos 6 en Madrid y Valladolid. En cuanto a esas máximas en ascenso, 16 grados en Murcia, 13 en León y 15 en Valencia. Por lo tanto, sigue helando el frío aprieta, aunque en gran parte del país predominarán los cielos despejados o poco nubosos. Donde sí habrá cielos encapotados será en el Tercio Norte Peninsular, con probables lluvias en el Cantábrico y al noroeste de Navarra, aunque no se descartan tampoco en Galicia y Pirineos. Veremos intervalos de nubes bajas en Baleares y en Canarias, nuboso en el norte de las islas, con posibles lluvias débiles en las más montañosas hacia el final del día. Pues así avanza hacia una nueva noche de mucho frío en gran parte del país este miércoles, 13 de diciembre. Vamos a repasar ya con más calma todo lo que os venimos contando en este principio de 24 horas. Son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias.